Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 88 de la serie La Moderna, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Luisa y Emilio nos han hecho sufrir en las últimas semanas y parece que esa tristeza y malestar no van a acabar porque la pareja más adorable de la corrala de La Moderna ha decidido poner punto final a su relación. Tanto Emilio como Luisa han lamentado mucho este momento, pero no han encontrado una solución mejor. ¿Qué ha pasado para que los jóvenes vean imposible volver a ser los de antes? La mala vida de Emilio y Raimundo. Emilio ha intentado reconducir su vida tras salir de la cárcel y a ello ha contribuido bastante Íñigo Peñalver. El gerente del Madrid Cabaret le dio la oportunidad de volver a su antiguo trabajo, y no solo eso, también le ascendió a encargado. Emilio ha sabido estar a la altura y ha cumplido con las expectativas de Peñalver, que no ha dudado en apoyarle tanto en lo profesional como en lo personal ofreciéndole consejo y ayuda por la situación de su hermano. Raimundo siempre ha sido un problema entre Emilio y Luisa, a pesar de que él ha intentado que su hermano se contagiase de sus buenas intenciones, el mayor de los Peña se ha resistido a dejar la mala vida. Ahora sigue en prisión por el atraco al cine, y eso, aunque por un instante provocó un acercamiento entre Luisa y Emilio, ha sido otro problema para ambos. Luisa y Emilio tienen una gran discusión. La pareja no lograba comprenderse como necesitaban. Emilio sufría por la situación de su hermano, agravada por una herida, y Luisa estaba cansada de las mismas excusas de siempre. La joven consideraba que todos tenían problemas y que había llegado el momento de pasar página para dejar de escuchar las lamentaciones de Emilio. Fue Pablo, el hermano de Luisa, quien le hizo cambiar de parecer. Le contó todo sobre la nueva desdicha de los Peña y Luisa no dudó en reconocer, que se había equivocado, pedir perdón y ofrecerse para ayudar a Emilio y Raimundo llevando medicinas a la cárcel. Aquel gesto parecía cambiarlo todo, Emilio lo agradeció profundamente y Luisa se sintió más cerca de Emilio de nuevo, pero finalmente la relación se torció cuando Emilio decidió actuar por su cuenta sin tener en cuenta los sentimientos de Luisa. Emilio engañó a Pablo. Durante unos días Luisa estaba muy enferma, la joven tenía un gran constipado y el trabajo de la editorial la tenía desbordada. Por eso, Emilio se interesó en los trabajos que faltaban por entregar y trabajó duro para intentar imitar el trazo de Luisa y falsificar unas ilustraciones como si hubiesen sido de la hermana de Matilde. A pesar de que Emilio se había ofrecido a ayudar, Luisa no quería su ayuda, y él se atrevió a darle las ilustraciones ya acabadas a Pablo, que era el responsable de llevar los trabajos de su hermana a la editorial. Cuando Luisa se enteró, se enfadó con Pablo y Emilio. El menor de los Peña trató de disculpar a Pablo diciendo que también le había engañado a él, y aunque Luisa perdonó a Pablo, no hizo lo mismo con Emilio. Para ella, por muy buenas intenciones que tuviese, no tenía derecho a actuar a sus espaldas. Luisa sintió aquel gesto como una traición y fue el golpe definitivo para romper su relación. Durante días se han evitado en la corrala y hoy que por fin se han atrevido a coincidir han decidido poner fin a su relación. Emilio, este silencio, el distanciamiento entre los dos, a mí me hace daño. Así que, ¿por qué no decirlo de una vez en voz alta? Creo que los dos somos suficientemente maduros como para asumirlo, le decía Luisa. Lo nuestro no pudo ser. Ahora mismo son más cosas las que nos separan que las que nos unen. Lo hemos intentado, pero es inútil. Ni tú ni yo podemos cambiar como somos, proseguía ella. Emilio no parecía estar convencido, pero ha dejado hablar a su orgullo cuando ha respondido al fin, si tan claro lo tienes, lo tenemos, los dos, pues sí, supongo que será mejor que lo dejemos. Un momento complicado en el que los dos han derramado más de una lágrima y que ha terminado con una promesa de ambos de intentar ser amigos, aunque sea difícil. Luisa rompe con Emilio. Esto es una despedida, al menos por ahora, le ha dicho Luisa antes de marcharse a la editorial. Una despedida que ha dejado a los seguidores de La Moderna con el corazón roto, ya que ésta era una de las parejas preferidas de los espectadores de la ficción de la tarde. Aunque a muchos les gustaría volver a verlos juntos, por el momento no parece que vaya a haber una reconciliación.